¡Gol! ¡A Olimpia da en gana! ¡Oh, me guané! ¡Oh, Alejandro Silva le pega! A Limpio Colmán para autorizar. Hay penal para Olimpia. Y va Alejandro Silva. Silva se acomoda. Silva le pega. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia! Alejandro Silva. Va peleando Brian Ojeda. La tiene Orsusa. Descarga para Gaona Lugo. ¿Alcanza? Acelera Gaona Lugo. Pica Villagra. Va Gaona Lugo. Al centro para Villagra. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Leonardo Villagra. Letal contragolpe. Centro de Gaona Lugo. Y apareció el goleador. Saca Rodón, pero no aleja el rebote. Le está quedando a Saracha. Saracho que juega para Espínola. Aquí la pisa Rúa. Y va Rúa. Sigue a Rúa. Se metió. Escapó. Está en el área. ¡Qué gran jugada! Limpió, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Carlos Arrua. Genialidad de Rúa. Se metió. Escapó de todos. Definió con una suavidad. Con una serenidad. Es cosa de crack lo que hizo Carlos Arrua. Fantasía. Habilidad. Determinación. Arrua. Escapó de Ortiz. De Saúl. Dejó en el piso a Rolón y definió de zurda. Nacional pasa a ganar el partido. Nacional 2. Olimpia 1. Era el momento de Nacional para que golpee con el segundo gol porque había ganado en confianza. A partir de ahí. Rebotó el balón. Y va Villagra. Y marca Rolón. Y va Villagra. Villagra. Enganchó Rolón. Marca. Saúl abajo. Insiste. Saracho. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Saracho remató. Va tocando la pelota nacional con Walter Clar. Balón para Vargas. Está fresco. Va hasta el fondo. Cruzó. El rebote. ¡Gol! 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 De Nacional. ¡Gol! 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 Es el cuarto nacional umillado o limpia. No tengo mucha ganada la verdad. La verdad...